Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí de regreso y bueno, hablando un poco acerca de lo que sucede en el sexo y en otros lugares del mundo, en Australia, una mujer le quemó el pene al marido para purificarlo. Esta mujer afirmó que incendió los genitales de su marido porque sospechaba que le estaba engañando, entonces ella quería purificar su pene, lo que tarde que temprano le costó la vida al señor. Así es, su esposo murió algunas semanas después en el hospital por las quemaduras que la esposa Rajini le propinó al echarle licor en las zonas de los genitales antes de lanzarle un cerillo. Él era mi héroe, el hombre de mi vida, el amor de mi vida. Yo tan solo iba a purificarle el pene, dejarle una marca que siempre se quedara conmigo para que siempre fuera mío. Fíjate, eso fue lo que declaró en el tribunal esta madre de tres hijos y ella anteriormente también declaró, soy una mujer muy celosa, su pene me pertenece y solo quise quemarle el pene para que fuera mío y de nadie más. El juicio está ahorita pendiente de sentencia, pero fíjate, no solo el pene, sino hasta la vida le costó a este señor y ni siquiera se sabe si realmente fue infiel. Eso es lo más inquietante, porque fue una duda. O puede que haya habido elementos para que tuviera la duda, pero es muy lamentable esto. Eso nos lleva a la cuestión esta de que las personas consideran que una pareja es su propiedad y no lo es. Nunca un hombre le pertenece a una mujer, nunca una mujer le pertenece a un hombre. Son decisiones consensuales de vivir en pareja y hasta ahí. Y es cierto, definitivamente eso es cierto, pero sin embargo hay quienes manejan un cierto sentido, un placer en cierto sentido de la propiedad y que, bueno, así lo manejan. Lo que sí creo es que hay límites que hay que respetar y sobre todo cuando está en peligro la salud y el bienestar de la otra persona y más la vida de la otra persona. Digo, vale, hay límites que hay que establecerlo, no más largos o más cortos, pero sí hay que tener una línea hasta dónde llegar y ese es el respeto a la integridad física tuya y de los demás.